Hoy te enseño una jugada táctica muy útil, el Abrelatas. Colocamos esta línea de referencia en el panel central y a dos palmos del suelo. Nuestro objetivo será buscar el rebote en el cristal si lo hubiese, si los rivales dejaran pasar esa pelota al cristal por debajo de esta referencia. Tal que así. Al bolear lejos de la línea del cuerpo de los dos rivales y llevar mucho efecto y el rebote ser cercano al suelo, si los rivales optan por defender con pared, nos pegaremos los dos en la red porque será muy probable que tengan una imprecisión en la defensa y podamos facturar esa bola por cuatro. Y si anticipan y tocan esta bola adelante, tendremos dos opciones. Normalmente, siempre que ajusten, jugarán esta bola en cruzado. Entonces, dependiendo si tengo la volea abierta o cerrada, tomaremos esta decisión. Allí tenemos a nuestro rival con el tubo amarillo y estas serían las dos opciones. Si el rival nos juega a la bola abierta, en mi caso a mi volea de revés, buscaremos apoyarnos en la pared lateral para que la bola se le quede detrás de su cuerpo. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sigue! Y si por el contrario nos la juega la bola de derecha, aquí vamos a intentar hacer presión sobre el último cristal de fondo. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!